Unos minutos con el Espíritu Santo, hoy domingo 10 de septiembre. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud, y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal, tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos, expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y concristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminaste los corazones de tus fieles, concédenos este mismo Espíritu para obrar con prudencia y santidad, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo narra la Santa Biblia la venida del Espíritu Santo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, la Santa Biblia narra así la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo sitio. Y de repente, vino del cielo un gran ruido, semejante a un viento fuerte, que llenó toda la casa donde se encontraban. Y vieron aparecer lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron colmados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Había entonces en Jerusalén israelitas piadosos, procedentes de todos los pueblos de la tierra. Al oír aquel ruido, se congregó la multitud y quedó asombrada, pues cada uno les oía hablar en su propio idioma. Atónitos y maravillados se preguntaban, ¿Pero no son Galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Estaban pues todos atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿Qué podrá ser todo esto? Pero otros se burlaban diciendo, han bebido demasiado vino. Entonces Pedro se puso de pies con los once y habló en voz alta, hombres de Judea y habitantes de todo Jerusalén, comprended bien esto, prestad atención a mis palabras, estos hombres no están embriagados como suponéis, pues apenas son las nueve de la mañana. Esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu en los hombres, profetizarán vuestros hijos e hijas. Todo esto en los versículos del 1 al 17. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cuando alguien se detiene a pensar en su infelicidad, en sus fracasos, y en las cosas que soñó y no logró, en sus insatisfacciones, ¿para qué gastar el tiempo y las energías en esos pensamientos? Hay que invocar al Espíritu Santo para poder adorar al Padre Dios. Lo importante es que existe Él y es infinitamente feliz. Él es pura felicidad, sin límites ni con fines. Existe la felicidad perfecta, que es Él. Yo puedo recibir gotitas de esa felicidad y estoy llamado a una felicidad inmensa. Pero lo más importante es que Él es feliz, inmensa y maravillosamente feliz, que en Él hay un gozo ilimitado. Solo una persona sanada y liberada por el Espíritu Santo es capaz de disfrutar con la felicidad de otro, sin estar pensando en lo que no tiene. Por eso, solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a adorar. La adoración es extasiarse en la belleza y en la felicidad de Dios, de tal manera que pueda desprenderme de mi propio yo por un instante. Solo cuenta Él, solo Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe el arte de la adoración. Espíritu Santo, Tú eres Dios. Hoy vengo a pedirte perdón por las veces que te he ofendido. Confío en Tu misericordia sin límites, en Tu compasión que nunca se acaba, y te pido que me perdones por mis caídas, porque no fui más generoso, porque no siempre me entregué con alegría, porque me dejé llevar por la negatividad o la tristeza, porque en mi interior alimenté algún desprecio y rechazo hacia otras personas. Perdóname y purifícame, Espíritu Santo. También te pido perdón por las veces que no me dejé inspirar por Ti, que no me dejé llevar, que me resistí a Tus invitaciones, que preferí quedarme cómodo en mi mediocridad y cerré mis oídos a Tus llamados. Te pido perdón, sabiendo que me darás la gracia para volver a comenzar, para seguir intentando los cambios que me propones en mi interior. Gracias, Espíritu Santo, porque nunca dejas de confiar en mí. Amén. Oremos. Espíritu Santo, hoy te consagro este resto de mes de septiembre, pidiéndote que con Tu divina presencia y por el apoyo de legiones de ángeles de Dios, seas el escudo que me proteja y que me salve, de las trampas del demonio, de las tentaciones, de cualquiera que me desee mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Hoy te pido, Espíritu Paráclito, que junto a Dios Padre y a Jesucristo camines conmigo delante de mí, detrás de mí, a mi derecha, a mi izquierda. Espíritu Defensor, quédate conmigo y también con todas aquellas personas por las cuales intercedo. Hago esta oración, mi Señor, poniendo en Ti toda mi confianza. Amén. Oración de Sanación Mi Señor, gracias por venir a mi vida a llenarme de Tu presencia, de Tu amor, y para consolarme en cada situación complicada que me toque vivir. Hoy quiero abrir mi corazón a Tu palabra, para que vengas a Él con Tu acción poderosa, y sanes aquellos recuerdos dolorosos que aún no han sanado. Muchas de mis realidades dependen de la actitud con las que las enfrento. Ayúdame a tomar decisiones correctas y que conviene más a mi alma. Señor, Tú eres el gran médico de almas, el gran sanador, el que toca las heridas abiertas de mi corazón y se lleva todos mis dolores y tormentos. Guíame para actuar de manera correcta. Quiero ser sanado por Tu amor. Quiero levantarme. Quiero seguir luchando y ponerme al servicio de Tus mandatos. Lléname de fortaleza en mi debilidad. Pon Tu mano sobre mí. Sana mi soberbia, mi egoísmo, mi indiferencia, y haz que sigas Tus pasos de manera fiel. Con Tu gracia quiero librarme de mis errores pasados, y por medio de Tu luz recobrar las fuerzas para construir un mejor futuro para mí y para los míos. Confío en que todo irá bien a Tu lado. No hay enfermedad que se resista a Tu palabra, ni mal que pueda soportar el poder de Tu inmenso amor. Amén. 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 tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.